hola buenos días estudiantes de un décimo grado hemos hecho la clase en zoom pero como siempre tengo la cabeza donde la tengo y se me ha olvidado poner a grabar entonces bueno que ha sido una clase muy cortiza una explicación porque hoy nos corresponde un taller de creación artística lo estáis viendo aquí en pantalla qué es lo que tenemos que hacer vamos escribir un cuento a vos acordáis de los tiempos de relato vale lo veíamos unas páginas más atrás sólo como aquí delante que lo tengáis vale este tipo la narración según el tiempo entonces nos va a pedir un cuento a todo desde luego en el cual el tiempo de historia coincide con el tiempo de relato y los hechos se narran en una secuencia que va desde el principio hasta el final qué es lo que tenéis que contar bueno pues volvemos a la página que nos corresponde y contamos al invasión de pasar aquí vale vamos a imaginar que eres un náufrago en una isla desierta y que tenéis papel y una botella entonces vais a escribir un cuento en el cual les vais a contar a los posibles salvadores a los que encontrarán esa botella como llegasteis a aquella isla y que espera ser salvador que como es contar el cuento bueno pues siguiendo como hemos dicho el tiempo del relato que se ha robado desde el principio hasta el final y luego también tenéis en cuenta todas las normas que hemos estado viendo durante todas estas semanas atrás de coherencia y cohesión quiero el cuento no se hace aquí en la página si no se va a hacer en un texto en word vale y es el me lo vais a enviar durante el hoy mañana pasado antes de la clase del lunes vale eso es digamos la actividad sugerida para el día de hoy porque sabéis cómo está la cosa que vuestros compañeros pues me han preguntado mucho sobre qué va a pasar si van a continuar las clases yo les he informado de las noticias que hay hasta ahora que el lunes la ministra es cuando va a dar una rueda de prensa y parece ser que ahí puede salir la lista de los colegios que podemos continuar dando clase online mientras tanto pues como no sabemos y tenemos que programar la agenda yo sí les he contado a los compañeros que voy a programar la agenda tal cual fuese ya clases normales que si éramos online porque nos dieran el permiso que por un casual dicen que no hay clases que no hay curso que no hay nada bueno pues que sepáis que la directora nos ha pedido a los profesores hacer una sugerencia de actividades yo en español la sugerencia de actividades que voy a hacer es lectura vais a tener lectópolis los bloques de lectópolis y también vais a tener la lectura del libro de trimestre es importantísimo ver chicos y es la base de todo del idioma porque aprendemos vocabularia aprendemos la ortografía los giros gramaticales todo entonces mi sugerencia en caso de que no haya clases es de lectura mucha lectura toda lectura que podáis en santillana tenéis la actividad del libro de trimestre vale es un libro que seguro que va a estar 100 años de soledad del abril garcía márquez o lo podéis leer también si alguien quiere más libros yo tengo en pdf más libros me lo podéis pedir cuando quiera yo estoy a vuestra disposición vale y vamos a esperar noticias esperemos que sean positivas y que el lunes podamos dar la clase normalmente esto es lo que hemos hablado hemos estado durante 11 minutos yo al hacer este vídeo por olvidarse me grabar por lo largo con cuatro minutos pero generalmente es eso como siempre deciros que estoy a vuestra disposición que me podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento y que bueno que todo vaya muy bien en caso que nos sigamos asistiendo a clases sabéis que me tenéis aquí a través del whatsapp a través de una videoconferencia azul para hablar del tema que queráis vale siempre viene bien hablar ya más a mí también me ayudáis que yo estoy aquí más solo que la una en la casa bueno pues un fuerte abrazo pasad un fin de semana estupendo y si queréis y tenéis trabajos pendientes me los enviáis chicos porque si no yo tengo poner las notas en ya como que no lo habéis hecho no asistido y a compañeros que si los han hecho ellos van a llevar sus notas que a mí me gustaría que por lo menos si llega la mala noticia tener que suspender todo que hasta el día de hoy 17 de abril todos los trabajos me los hayáis enviado y tengáis vuestra nota porque de alguna forma en el futuro cuando comiencen las clases en julio en agosto cuando digan pues seguramente todo esto lo podremos justificar y os valga que no tengáis que repetir todo habéis trabajado y merecéis que que os valga las cosas todas las tareas las asignaciones que habéis hecho y así a vuestro trabajo vale pues nada chicos un fuerte abrazo lo dicho y estoy a vuestra disposición cuando me necesitéis ok venga adiós finalizó la reunión